Ratio, cero quintos Hermosillo, son, este sábado 28 de abril el Club de Leones Hermosillo Quinoa C. Realizará una jornada de adaptación de aparatos auditivos y pueden acudir personas con sordera a partir de los 7 años de edad, informó Luis Armando Encinas Gil. El asesor nacional de este programa, dijo que las consultas serán a partir de las 9 hasta las 5 horas en las instalaciones del CRE, ubicadas en calle Israel González y Ley Federal del Trabajo. Dijo que la atención estará a cargo de médicos especialistas, enfermeras y técnicos audioprotesistas. Detalló que el aparato auditivo tiene un bajo costo de recuperación, es de excelente calidad y cuenta con garantía de un año, además el programa incluye el estudio, limpieza de oídos y moldes sin gasto adicional. Destacó que en el mismo día, las personas podrán tener el aparato a su medida y con la adaptación que se requiere para oír. En el caso de adultos mayores, dijo que deben acudir acompañados de otra persona porque se tienen que dar algunas instrucciones para el funcionamiento del aparato, pues es común que estas personas olviden las indicaciones. Explicó que estos aparatos tienen un costo entre los 20 y 30 mil pesos, muchas personas que no escuchan no se atienden por la falta de recursos económicos y para este sector está enfocado el programa. En el caso de niños y adolescentes que no oyen tienen problemas en la escuela, incluso para tener amigos porque se aíslan, pero cuando logran escuchar la situación cambia, porque se integran en las actividades escolares y en grupos de amigos. Otro de los problemas que enfrentan las personas sordas es que sufren accidentes de forma frecuente, sobre todo atropellamientos, señaló Encinas Hill. Dijo que el cupo es limitado y las personas interesadas deben apartar su turno en los teléfonos 210-03-84 y al 652-229-0272. XPMM-EVABR 2018 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!